No se preocupe, no va a pasar nada. No le va a pasar nada, mamita. No era mi alegría. Como quisiera comprender que ya por siempre te perdí. Y solamente eres un sueño. No se preocupe, no va a pasar nada. Campeón, tu señor está fuera de peligro, pero lamentablemente con el choque perdió la guaguita. Lo siento mucho, Martín. No, no, no. No, no, no. No podía convertirlo en campeón, pero antes tenía que someterlo a su autoridad. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Mireia, voy a ir a Venezuela y le voy a traer de regalo el cinturón de campeón del mundo. Yo nunca le pedí un cinturón, Martín. El que quiere ser campeón del mundo es usted. No tiene nada que ver conmigo ni con el niño. O sea, que me subió al rinto estos años que me saquen la chucha de puro gusto. ¿Eso cree usted? Haberlo sabido antes. Y apague ese cigarro que le hace mal al niño. Mireia. Apague lo le dije. ¿Vos siempre con la izquierda larga, la derecha profunda? No lo dejes venir. Quedate tranquilo y calmate. Ahí, ahí, dale. El profe de la mano. Sí. El profe, ya estamos en la hora. Un cinturón. Vamos, cabezón. Vamos. Martín Vargas. Martín Vargas. Martín Vargas. Martín estuvo a punto de noquear a Betulio González y de taparme la boca a mí y a todos los que dudábamos de él. Pero se fracturó las manos de tanto pegarle al hijo de puta. El exceso de combates y los años de infiltrarse, las manos le estaban pasando la cuenta. Fue otra noche en que Martín Vargas casi se puso el cinturón. No te preocupes, negro. Quédate tranquilo. Mira, en un año más tú vas a tener peleando por el título de nuevo. Hay que hablar con Tito de lectura para que nos ayude a organizar unos dosos, quien se combate, ¿eh? Para que estigan fuera. Mirá cómo tiene las manos este pibe y vos tú ya querés ir yendo hacia el negocio. ¿Pues sos pelotudo o qué te pasa? A ver, a ver, profe. Yo sé que estamos nerviosos, pero no me falta el respeto, ¿me escuchó? Mirá cómo dejaste que este chico termine con las manos así. Eso es por las peleas de mierda que organizaste para la televisión. Esas peleas de mierda pagan tu sueldo y huevás de esta mierda. Bueno, boxeadores, vos lo tenés que cuidar, no lo tenés que tratar como si fuera una bestia. No, yo digo, cabrón, déjame solo, cabrón. Déjame solo, cabrón, no, yo digo. ¡Déjame solo con él, carajo! ¡Puta madre! Mira, hijo, esta noche te vi hacer boxísticamente lo mejor que hiciste desde que te conozco. Te soy sincero, no tengo por qué mentirte. Hoy fuiste un boxeador arriba de ese río. De verdad te lo digo. ¿De qué me sirves, profe? ¿De qué me sirves? Igual perdí. A veces hay más de suerte también. Soy un cabrón, profe. Soy un cabrón y nunca voy a ser campeón del mundo. No digas más pelotudeces. Vas a ser campeón, porque yo te digo. Porque me vas a hacer caso a mí. Y yo te voy a ser campeón. Vamos. Vamos. Vamos, hijito. Fuerza. Haceme caso. Vamos a curarte esas manos. Cuando llegue al médico lo vamos a hacer. Y hasta que nos estén completamente sanos no vamos a hacer una puta pelea más. ¿Estamos? Después me vas a hacer caso a mí. Boxísticamente. ¿Me vas a hacer caso? ¿Confías en mí? Yo te voy a ser campeón. Échale piedra nomás al camión. Échale piedra para que le quede fuerte el rollo. Eso. ¿Sabés lo que estaba pensando? Que Martinsito debería ser ingeniero. ¿De par de bien a los ingenieros ganan harta plata? Imagínese. Martín Adolfo. El ingeniero. Suena bonito, ¿no? ¿Te gustaría ser ingeniero, negro? ¿Sí? Tenés que estudiar para ser ingeniero. Hoy si no estoy hablando en serio. Yo no quiero cabros porros que en la casa. ¿Verdad que le pasó plata a su hermano para que se compre el instrumento? Sí, le pasó un resto para que empezara a armar esa cuestión de la orquesta. Para dar un empujoncito a su carrera. ¿Ya se la pasó? Es que al Lucio que le hiciera un cheque. ¿Se la tiene que haber tomado ya? Mireia, mire, el niño está contento. Yo estoy tranquilo, descansando. Nunca estamos así. ¿Por qué no disfrutamos? Si yo no me preocupo, usted hace puras tonteras con la plata. Claro, pero no me puso problema cuando le pasé plata a su primo para armar esa cuestión de los camiones. Eso es distinto a una inversión. Pero buena inversión, recibimos mucha plata de vuelta. Mi primo es una persona decente, un trabajador, su hermano, un curado. No, la chucha, Mireia, tomándome, güeya. Yo soy el que se saca la cresta peleando al Real Ring. No tengo por qué pedirle permiso. Tengo que ocupar mi plata. Ya, mi amor, tranquilito. No pasa nada. Tranquilito, mi amor. No pasa nada. No jugué a mi papá, ¿ya? Tranquilito. Toma, Toma. Me eche. Mira acá. Mira este manito como sube. Hola, guachito. ¿Queréis pasarlo bien? Quería unos besitos. Te creí maracremiada. ¿Por qué Martín Barbés se va a costar con la primera cuchilla que se le cruce? ¿Por qué paraste el auto entonces? Te creí en la raja y aquí un pobre picante. A los 23 años, a la edad en que muchos ni siquiera saben qué mierda hacer con su vida, Martín Vargas había peleado tres veces el título del mundo y generado una verdadera industria a su alrededor. Esa industria se lo estaba comiendo vivo. Del provinciano ingenuo que llegó a Santiago a olvidar de un tren, quedaba muy poco. Ofaldo Cabillón había pulido sus condiciones naturales, convirtiéndolo en la mejor versión de Martín Vargas sobre el ring. Pero su rabia y su frustración estaban ahí, siempre a punto de salirse de control. Fueron 16 victorias en dos años, todas por knockout. Yoko Bouchiké, en el campeón japonés, no pudo negarse a darle la pelea por el título. Pero en su círculo íntimo, se vivía con temor cada pelea, cada minuto de Martín sobre el ring. El fantasma de sus lesiones estaba ahí, acechándolo. Yoko Bouchiké, en el campeón. Fractura superior del cuarto metacarpiano En condiciones normales Tres meses de recuperación Es una lesión muy poco frecuente Martín, yo creo que de tanto infiltrarte Se te han debilitado los huesos Así no vas a pelear, cabezón A ver, a ver, no nos pongamos nerviosos, por favor Mire, doctor, tenemos confirmada la pelea en Japón Por el título con Uchi Ken Habrá forma de apurar un poco O la terapia y la recuperación Ah, una terapia dinámica como la que aplicó cuando llegamos a Maracaibo Funcionó bien eso, negro, ¿no? Sí, pero ahí no teníamos una pelea encima Sí, pero esta pelea No, no se hable más El médico dice que no puede pelear y no va a pelear Yo no voy a exponer ahí mi pupilo A ver, profesor, no nos pongamos pesados ¿Ah? ¿Por qué no buscamos una solución? ¿Ah? ¿Qué opinas tú, negro? Piensa que Buenos Aires, los aviones, los hoteles Es plata, compadre, es harta plata más gratis Lo que yo no entiendo, Lucio Es por qué no podemos correr la pelea para más adelante No, negro Matar a la mierda ¿Ah? O sea, hay cinco hueón antes que tú esperando para pelear con el chino Esta es tu cuarta opción, negro No creo que haya otra Un chiquín es malo Con este hueón sé que ganamos Y si Cabellón no quiere, puta la mierda con él Buscamos otro Vaya y convénzalo Dígale que usted está preparado a pelear Que para usted es importante pelear Y que déle una alegría al país No me digáis lo que tengo que decir, Lucio Pero si es por ayudar De parro mierda, hueón Si queréis que pelee para llenarte los bolsillos de plata Está bien, hueón, voy a pelear No me digáis lo que tengo que decir, hueón Tengo que decir, hueón, voy a pelear Así que te mandaron para convencerme. Sabés lo que le puede pasar a tus manos, ¿no? Lo sabés que te la podés cagar para toda la vida. La mano no me importa, profe. Si ganó esa pelea, el resto es todo lo mismo. Mirá, mi obligación, hijo, es cuidarte, ¿sabés? Cuidarme con qué. Para lo único que sirvo es para pelear. No digas eso, porque tenés una familia, tenés un hijo, una mujer que te quiere. Una mujer que está cansada de mí y que ni siquiera me va a ver pelear. ¿Por qué cree que he aguantado tanta mierda todos estos años? Prodé, Lucio Hernández. ¿Cree que no sé qué todo el mundo me quiere cagar? Lo único que quieren de mí es la plata. Pero cuando sea campeón... ...todo eso va a cambiar, profe. Yo estoy tan cerca. Ojo que el chino es malo, pero cuidado, es mañero y es rápido. Él ya te vio trabajar en punta, ¿entendés? Trabajar arriba. Entonces vos dale un poco de matices. Mové un poco la cintura. Trabajá, pum. De golpe salgo. Adentro y salgo. Dale, vamos. El Lúcio mandó a los pibes de Chile. No se distraigan, che. No, pero Lorea, porque el chino se está mandando las porciones. Mira. ¿Qué dijo? Gracias, gracias. Pues aparte que el chipolarse es feo, güey. Oye, che. ¿Han visto algo más ordinario que un chino con rulos? Ya hacemos los rulos. Ahí está. Está bastante bien. Chao, profe. Chao, Miguelito. Andate pa' tu casa, ¿eh? Vos estabas pensando, cuando tengas el título, vamos a defenderlo dos o tres veces, te asegurás el futuro y después te retirás, no quiero que quedes loco o lo que sea, ¿viste? ¿Qué le pasa, profe? ¿Acaso me ha escuchado hablar de Cera? No, no, no. ¿Me ha visto con los ojos rayados como los condoritos? No, para nada, para nada. Pero hay que saber retirar ese tiempo, ¿eh? Porque mira, ¿caso crees que fue el mejor? Ahora parece un payaso. ¿Ves? Mi viejo nunca quiso que yo fuera a boxear. Siempre me decía que los boxeadores terminaban locos o borrachos. Tu viejo debe estar muy orgulloso de vos en este momento, ¿eh? ¿Y usted, profe? ¿Qué va a pasar cuando yo me retire? ¿Qué va a hacer? Mirá, ya tuve dos campeones. El tercero sos vos. Estoy feliz. No quiero nada más. ¿Qué más? ¿Y cómo andan las cosas con Mireya? Ahí estamos, pues. Está un poco cansada del hotel. Me dice que no tengo tiempo para ella, que lo único que me importa es el boxeo. Mirá, déjame que te diga un consejo que me dio mi viejo cuando yo me casé. A la mujer vos tenés que decirle que sí. Sí, querida, sí, mi cielo. A veces, sí, mi vida. O tenés razón. Sí, pero yo creo que eso funciona más aquí en Argentina porque en Chile las cosas son distintas. Allá todavía mandamos los hombres. Puede ser, pero no perdés nada con probar. Probar. Queda contento todo el mundo. Sí, mi amor. Sí, mi cielo. ¿Te parece bien? Sí, sí, mi vida. ¿Estarías de acuerdo? Sí. Sí, sí, mi amor. ¿Vas a probar? Tenés razón. Tenés razón. ¿Viste? ¿Viste qué fácil? Ahí está. Después hacé lo que vos te canta la pelota. Hijo de puta, tú, ¿me vas a hacer caso? Gracias por ti. No, gracias no. Gracias por todo. No, no, no. Yo para mí eso como un hijo, así que no tenés que darme ninguna gracia. ¿Sí? A veces me dan ganas de matarte. Te mataría, te mataría. Mira. Ahí, mira. Escúchame. A ver. Mira. Te conté los cuentos, ¿ya? Mira, mi hijo, Marticito, escúchame. A dos años de su retiro, Miguel Canto ha ingresado al salón de la fama del boxeo como el mejor mosca de todos los tiempos. ¿Tu papito lo tuvo, mijo? ¿Lo fui a guapiar allá, a México? Sí. Una mano que le hubiese metido. Solo una. Mireia, a la puerta. Mireia, a la puerta, que estoy con el niño. ¿Y no ve que me estoy metiendo en la ducha? Ya, ya van. Quédate aquí. Oye, martesito. Ya. 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 ¿Qué pasa, hombre? Que cae plata. ¿Qué pasa, hombre? Negro, el profe. Fue al estadio y le dio un ataque. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. Carlos, ahí lo mejor es pensar en Japón. Pensar en la pelea, prepararse, ganar esa pelea que él sienta que ese cinturón es un homenaje a su profe. Con eso le va a ser bien. Yo creo que lo de Japón está difícil. ¿Cómo? Lo que pasa es que son demasiadas cosas. Mire, la mano. Ahora esto. No. Yo pienso que lo mejor sería cancelar la pelea en Japón. ¿Qué estás diciendo, Peralta, güey? ¿Qué estás diciendo? ¿Sabés cuánto significa cancelar esa pelea? Miles de dólares en multa, güey. O sea, quedamos en la calle empezando por ti, güey. No, padre. Yo voy a hablar con el hotel. No, fíjate. Martín, lesionado y todavía desbastado por la muerte de Cabillón, llegó hasta Kochi, Japón, para disputar su cuarta opción por el título mundial. Yoko Bushiken dice que el título quedará en Japón. Aquí, Martín. Espera, acá. Acá, Martín. Sabemos que estás lesionado. Acaba de morir tu entrenador. ¿No habría sido más prudente posponer esta pelea? No. Perdón, ¿eso es todo lo que vas a decir? Martín Vargas está perfectamente recuperado de su lesión. El profesor Cabillón, antes de morir, lo dejó muy bien preparado para este combate, así que esta noche vamos a subir al rinc, precisamente a ganar el título mundial. ¿ inputan por el partido mundial del partido mundial? ¿Qué es lo que se llama? Después de los jugadores de los jugadores, ¿qué opinas de los jugadores de South Dakota? ¿Puedes darles una opinión del jugadores de San Antonio? ¿Puedes darles una opinión sobre el jugadores de San Antonio? Martín Vargas ha siempre respetado sus rivales en especial a los campeones Martín Vargas pero este chino de mierda no le tengo ningún respeto es feo, malo y maricón me dicen pero este chino de mierda pero este chino de mierda no le tengo ningún respeto O cagares. Y cuando esté mal al ring, le voy a ajustar la nariz con el culo, le voy a doblar la cabeza y le voy a sacar a ese rumbo feo que tiene. Disculpen, son los nervios propios de... antes de la pelea. ¿Alguna pregunta más? ¡No! 1, 2, 3, 2, 1. ¿Qué pasa, negro? ¡Muévase, Pelé! ¡Usted es mejor que el chino! Mírame al ojo. ¿Estás bien? ¡Míralo, mírame al ojo, weón! Necesito el poder de la carta. Necesito el poder de la carta. No me miréis con esa cara, weón. El negro todavía puede meter una cara. ¿Qué estáis esperando, weón? Estoy hablando. Tira la toalla. Tú sabías que no estaba en condiciones, weón. ¡Aquí, borracho, mierda, weón! Este mando aquí soy yo, mi mierda. Yo soy un concheto madre, weón. Pienso en lo que soy, un concheto madre, weón. ¡Eres una mierda! Cuando un boxeador es noqueado y humillado sobre el ring, pierde algo más que un combate. Pierde parte de su futuro. Está cada vez más cerca de volver al hambre y la miseria de la que salió huyendo. ¿Otro día, mijo, ya? ¡No, no! Venga, mía, mía. Tampoco me creí en Mireia, ¿verdad? Sí, mía. A mí esos chinos me drogaron. ¡Me drogaron! Bueno, Martín. Bueno, vamos. El viaje a Japón fue el viaje que Martín nunca debió hacer. El de coche y el ring al que nunca debió subir. Martín quiso dejar el boxeo, pero tenía contrato vigente por dos años más. Lucio lo llevó a Miami y se encargó de sacarle hasta el último peso. Aunque consiguió algunas victorias importantes, Martín ya no boxeaba. Subía al ring a pelear con sus demonios. Seis meses, weón. Seis meses ya terminaste con tratar de mierda con un prate, weón. Hay un cubano que quiere ser mi manager. ¿Vos podrías ser de entrenador? ¿Te gustaría? ¿Empezaríamos de nuevo, weón? De cero. ¿Ah? ¿Qué me decís? No, 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 no. Yo no puedo, negro. Yo no voy a seguir. ¿Cómo que no voy a seguir, weón? Me ofrecieron una pega buena, como un buen billete de entrenador de un equipo de fútbol. Y vos, que estás ahí, pues yo tengo que pensar en el futuro, weón. One minute, guys, one minute. Yeah, pero no me miré así, weón. Dime algo. Great, let's go. Time's up. Okay, we go. Let's go. No soy sinvergüenza, Lucio, weón. Nosotros no habíamos quedado en eso. No metáis esa hueá a los contratos y toda esa mierda que yo no entiendo, weón. Todavía me debís las peleas de Miami, weón. Las dos con el panameño y la pelea con el mexicano. Todavía no me las pagáis, weón. ¿Cómo que no, weón? Ah, es mentira. Es mentira. Yo me estoy volviendo loco. Es mentira, weón. No sé... Este perro mierda desgraciado no me quiere pagar las peleas de Miami, Mireia. Encima está diciendo que tú te quedaste con la plata. ¿Te la paso a ti? Haz la leche en Martín Adolfo, por favor. Mira, pero lo desgraciado está diciendo que tú te quedaste con la plata. No le voy a echar los hueones. Está bueno sacar así, le va a dar más duro lo que piensa el weón. Ya. No, Martín, si te da. ¿Cómo es eso? Ya, mi amor. Vamos a ver, Martín. Oiga, pónganle a la gana unas tostadas los niños o algo, ya que tienen hambre. ¿Va a salir? Sí, pues si no, salíamos quedados, weón. Oiga, ¿qué es esta Martín? La Natalia está enferma. Pero bueno, ¿qué quiere que haga si quiere hallar los tragos, pues? Encima se va a gastar la plata que no tenemos. Pero bueno, la plata es mía. Yo con lo que quedo con ella, por ahí que me saco la cresta peleando. Ya, weón. ¿Y ahora? Cuidado, Lero, weón. No, amigo mío, si a mí el periodista me está tratando muy mal, weón. Martín Marga le debe comer a todos estos weones, weón. Que Martincita aquí, que Martincita allá, weón. ¿Y ahora? ¿Dónde están los weones? Ya, todos los periodistas son los maricones, weón, o no. Tranquilo, weón, tranquilo. Pero ya van a ver, weón. Ya van a ver. Cuando Martín Vargas vuelva al boxeo, weón. Cuando Martín Vargas vuelva a ser campeón. Ahí van a estar los weones. Ahí van a estar buscando mi entrevista, weón. Y ahí, weón, yo les voy a dar más duro lo que piensan, weón. Les voy a ajustar a todos la nariz con el culo, weón. Cuidado, weón, no, cuidado. Para tener problemas, weón, para tener problemas. Cuando mi general sepa, weón, para dar trabajo a los weones. Bien, cálmate, weón. Véntame, concha de tu madre. Suéltame, paco de mierda, weón. Vos no soy nada, weón. Soy un perro de mierda desgraciado, weón. A Martín Vargas, nadie lo trata así, weón. Cállate, paco de mierda, weón. Véntame, concha de tu madre. Suéltame. Véntame, concha de tu madre. En 1984, Martín colgó por primera vez los guantes. Aunque solo tenía 29 años, ya era un veterano, un fantasma del boxeo. Campeón, Martincito, pega, Martín, pega. Ya casi no se escuchaba. Martín Vargas estaba volviendo a ser Martín Vargas Fuentes, de Rahu. Y en las calles, luego de 11 años de dictadura, la gente estaba perdiendo el miedo. La represión continuaba implacable, pero por todas partes los chilenos se atrevían a salir a las calles, a gritar a viva voz e incluso a tomar las almas. En 1984, todavía quedaba mucha sangre por derramar, pero Chile ya no era el mismo. Si es que estoy bien, me tienen que avisar si quedé o no. Ya, mi amor, pero usted no tiene para qué trabajar. ¿Pero eso estoy yo? Pero Martín, si no tenemos nada. Nos cortaron el agua, nos cortaron la luz. Yo tuve que pedir plata para esta mi mamá. Ya, pero yo se la voy a devolver, me voy a salir de acá, me va a salir una pelea y... ¿Y cómo? Mi amor, hay mucha gente que le dé plata a mí, mucha gente. ¿Ya? ¿Usted cree que ahora se la van a devolver? A ver, dígame. ¿Ha venido alguien a verlo? ¿Alguno de esos huevones que se supone que son su amigo ha venido para acá? Mi amor. Deje de hacer como que no pasa nada. Disculpe. Perdón, perdón, campeón. ¿La puedo saludar? Sí, por supuesto, por supuesto. Qué orgullo. Pocan la mano, oiga. Veo siempre todas sus peleas, oiga. El y el Fabián. ¿Cómo está el campeón? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Qué orgullo que te dice algo. Y con todo respeto. Él no veía mucho sus peleas porque se apuesta a retarde. Hola, Mónica. Oiga, ¿está Luis por ahí? Sí, es que me he tratado varias veces de comunicar con él y no... Ya, pero él está en Chile. No, 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 no se preocupe. Oiga, mire, quería que usted le dijera que... Bueno, que necesito que me eche una ayuda y que me eche una manito acá. Que si quiere puede programar unas peleas de exhibición y ahí nos acomodamos los dos. Ya, ya. Sí, pues muchas gracias. Muchas gracias. Oiga, salud a la familia. En su nombre, cuídese. Ya. No estamos en condiciones de ayudar a nadie, Lucio. ¿Ya hiciste lo suficiente por él? Ayer me llamó la Mireia. No es culpa de ella que estén pasando por esto. Pensé... Pasale unas lucas para que se mueva un poco. No mucho, pero... Lucio. Esa gente. No es nuestra familia. Martín Vargas no es tu hijo. Nosotros no podemos mantenerlos toda la vida. No corresponde. Y a nosotros no es que nos sobre la plata tampoco. Quería aprovechar de colgar la ropa que quedaba un poquito de sol. ¿Qué me dijo? Nada, mi hijita. Le estaba diciendo que las lentejas son del año. Entonces no era necesario remojarla. Ve que ya están listas. Yo estaba pensando una cosa, pero no quiero que usted se lo vaya a tomar a mal, eso sí. No había querido comentarlo con nadie antes porque quería hablarlo con usted primero. Pa' no pasarle a llevarlo. Pa' no pasarle a llevarlo. Venganse a vivir al sur. Con nosotros, al lado de la familia. Allá la plata rinde más. Vende esta casa. Y se puede construir algo. El Pedro no se demora nada en pararle una casa, po'. Y con la plata que le sobra pueden... Pueden armar un negocio. Allá en Raúl es harta falta que hace otro almacén, po'. No es que hay uno solo. Así también. Allá pueden arreglar el matrimonio. Que la casa no es de nosotros. ¿Cómo que no es de usted? Yo ya había pensado en venderla. Ya me entera que no. Que este nombre de esa gente, de Brodé... Podemos seguir viviendo acá, pero... No tenemos nada. Esa es la verdad. Esa es la verdad. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Llevamos algunas cosas para su casa. Legumbre, papa. Gracias. ¿Así que le van a dar la reclusión nocturna? ¿Así parece? ¡Qué bueno eso! ¡Qué bueno, hijo! Así va a poder estar con su familia. Es buscarse un trabajo. Un trabajo de verdad, eso sí. No, tome. Tome. Yo me las puedo regalar solo. Tome, señor. Si esto no es para usted, es para mis nietos. Tome algo, hijo. Está muy flaco, tiene. Bueno, si lo ves, por favor, dile que lo estoy buscando. Cuando llevas dos días sin llegar a la casa. Ni siquiera se ha presentado la reclusión nocturna. El abogado dijo que si no se presentaba iba a tener problemas. Probablemente lo podrían meter preso todo el día. ¿Qué le pasa, papá? Chao. No, mi amor, no se preocupe. Bueno, bueno. Si sabes algo, avísame, por favor. Chao. ¡Ay! Ay, perdón. Vamos, vamos. Véngale. No, 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 no. Martín, te cierra. Chucha, weón. El ejemplo de la mujer chilena. Mi mujer. El ejemplo de la mujer chilena. ¿Ah? Y con juega sabe cocinar, weón. No sabe ni barrerla, weón. Chao. ¡Bravo, weón! ¡Bravo! ¿Qué? ¿La cagué? ¿Qué tal está, weón? ¡Soy malo! ¡Soy culpable! Ya no aguanto más, Martín. ¿Qué? Que se acabó. Que me voy a ir. ¡Ándate, weón! ¡Ándate! Talgo nunca me he querido, weón. No me interesa estar con una weón que no me quiere. A vos lo único que te interesa es la plata. Y cuando vos no tengo plata, no me querís, weón. Tampoco me creí. Yo no estaba borracho. Ese chino era malo. No me podía ganar a mí. Era malo. Ese cinturón era mío. Yo tenía que ser campeón. ¡Yo! ¿Y vos no me creíste, puto ya? El único que me creyó es mi negrito. ¡Venga pa' acá, mi marticito! ¡Eso, mi negrito! Ya. ¿Qué es aquí con esto? Venga. Venga. Déjamelo. Está mojando. Déjamelo. Déjamelo, Mireia. Venga, Martín. Venga, venga. Déjamelo. Mireia, déjame. Venga. Venga. Martín. Hijo de Copé. ¡Vamos! 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 Chucha. Muchas gracias. Voy a aplaudir. No voy a leer algo. Muchas gracias. Vamos a ver el intermedio. Hola, amor. Hola. ¿Por qué no me invitas a ir a un combinado? ¿Y con qué plata? No. Oye, Cecilia. ¿Qué? ¿Qué si trabajas en esta liga anterior? ¿No? ¿Eres famosa? ¿Eres una estrella? ¿Eres Cecilia? ¿Y vos, weón? ¿Ah? ¿Vos no ibas a ser campeón del mundo? Martín fue indultado por Pinochet y se salvó de ir a la cárcel por quebrantamiento de condena. Le dijo a la prensa que aprovecharía la oportunidad para corregir su vida. Por supuesto, eso no pasó. Mireia lo dejó definitivamente y se llevó a sus hijos. Su vida se apagó. Como las luces de un estadio. Yo necesito comprar para la lavadora esa correa que se rompió. Tomemos la vuelta, estación central, supercasó. Ahí hay repuesto y a la vuelta pasamos a la gallera y traemos medio pato. Pasamos medio pato. Ahí viene la microyo. Permiso, jefe. Permiso. Que llegue bien, que llegue bien. Nos vamos. Bascuñá, supercasó, estación central, a la vela. Jefe, abra mi compañero por detrás, por favor. Oye, ¿qué te pasa con mi nunca? Si esa es tu hermana. Oye, es más respeto con mi hermana. Lávate la boca con agua y jabón. Oye, pero si a tu hermana le dicen lavatera. Por lo bella e imponente. No, porque la han clavado hasta en la luna. Oye, es más respeto, ridículo. ¿Cómo es así, hermana? Porque ¿sabéis cómo me dicen a mí en el barrio? A ver, ¿cómo te dicen a ti? El Martín Vargas. Por favor, eso es así. Oye, ¿cómo tratas a ser un deportista nacional que tanta alegría nos dio? ¿Qué me dices tú de la vieja borracha de tu madre hoy? Miren, estos son los kimonos que tenemos, amigo. Doble costura, tela reforzada. Porque cuando los niños levanten, el pie no se raje. Ahí está, miren. Tócalo usted bien. Gracias, campeón. ¿Campeón de qué es? Lo que pasa, hijo, es que el señor fue boxeador. Y era de los buenos. Fue campeón de Chile, peleó varios títulos mundiales y todo eso. ¿Cierto, Martín? Así es, pues, mi hijo. Pero usted todavía era chico cuando yo peleaba. ¿Qué atiende usted? Tengo siete años. No, si todavía ni nacía cuando yo peleaba. Ah, pero los karatekas le pegan a los boxeadores. No, ¿a dónde sacó usted esa mentira? A mí una vez un karateka me quería pegar. Antes de que pudiera levantar la pierna, yo le hice ¡pum, pum, pa! Hasta ahí nomás llegó el karateka, galloco. Señor, por favor, estoy esperando las zapatillas. Ya, sí. Es que tengo ahora el doctor, ¿sabe? Ya voy a mordir. Chico, tiene los caracoles, pues. Sí. Mire, pégalo en la caja y yo se lo voy a envolver. Al tiro le llevo las zapatillas, señor. Muchas gracias. Particito, espérame un poquito. Oye, papi. El otro día mostraron en un programa unas peleas suyas con Cruz. ¿Qué programa, mijo? Grandes momentos deportivos o algo así. Dijeron que había sido una de las peleas más cortas de la historia del box. No sé, no oí el programa, mijo. Mañana van a ver unas peleas en la Federación. ¿Por qué no vamos juntos? Usted sabe que no me gusta ver peleas, Martín. Ah, pero parece que van a estar buenas. Va a pelear el motorcito Gárdenas. Qué bueno es malo. En mis tiempos hasta el más malo la habría pegado. Ya, papi. Tengo que ir. Oiga, mijo, ¿por qué no se queda a dormir? Mire, podemos poner un colchoncito acá al lado. ¿Para qué se va a ir afuera a hacer frío? Es que tengo que acompañar a mi mami mañana al consultorio. ¿Qué le pasó a su mamá? Nada, pues. Lo mismo de siempre, usted sabe. Oiga, dígale que a fin de mes le paso la platita, ¿ya? Ya, papi. Chao, mijo. Gracias por pasar a verme. Hola, Martín. Me llamo Fernando Páez, empresario. ¿Y tú no boxeás ahí? No. Yo no progelaba la vista. Mucha lástima, ¿eh? Ni buen porte o buen peso. Como para medio oliviano. Estoy seguro que tenés la sangre del campeón. Oye, ¿por qué no nos vamos a tomar una cervecita por ahí? Me gustaría conversar contigo. Yo no tengo un gai así, po. Estoy pensando que soy colipato. No pasa nada. Y ahí, ¿de qué quiere que hablemos? Mira, el boxeo se está muriendo en Chile, po. Uno de los deportes más hermosos que existe se está muriendo. Y yo conozco una sola persona que lo puede salvar. Martín Vargas. ¿Te suena? Yo quiero que tu papi vuelva a boxear, po. Imagínate. El regreso de Martín Vargas. Y vos me tenés que ayudar a convencerle. Música Música Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz De la mañana y junto a mí Sentir aliento de tu boca Como quisiera ser un dios Y así traerte junto a mí Y así no fuera mi alegría Como quisiera comprender Que ya por siempre te perdí Y solamente eres un sueño